¡No! ¡Espera! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Adiós, Joker. ¡No! ¡Bruce! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡Te necesito! ¡No tengo miedo a creer! ¡Imposible! ¡Sin miedo! ¡La vida crea el sentido! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Tienes miedo? ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ey! ¡No! ¡Para! ¡Ya! ¡No serás capaz! ¡Tú, cabrón! ¡Será mejor que me mates de una vez por todas! ¡O te juro que acabaré contigo! ¡Voy a...! Estaba a punto de sugerirte justo eso. ¡Encerrado! ¡No! ¡Oh! ¡Batman! ¡En pie, Lins! ¡Hacerás por esto! ¡Todos lo haréis! Hacía tiempo que tenía ganas de añadirlo a la colección. ¡Sigue dándoles lo suyo, Batman! El circo de lo extraño ha pasado por todos los lugares donde desaparecieron las víctimas. Consígueme una lista de nombres asociados. El circo lo dirige un personaje sospechoso llamado Laszlo Valentin. Busca propiedades vendidas o alquiladas por el sospechoso. El señor Valentin arrendaba un salón de belleza aquí en Gotham, pero el contrato expiró poco antes de la construcción del Wayne International Plaza. Envíame la ubicación. Voy a acabar con esto. Laszlo Valentin. Ama a todas seis personas, Alfred. Señor, es hora de hacerle una visita en su salón. Tenga cuidado, señor. Ese hombre está loco incluso para Gotham. Habla de todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que pare! ¡Por favor! ¡No aguanto más! ¡Gracias! ¡Se acabó, Valentín! ¡Déjalos ir! No, 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 no. Pig no ha terminado aún. Y es tan singular e inocente. Está hecha... unos tarros. Pig la hará mejor. Pig nos hará mejor a todos. Se acabó. Pero Pig puede arreglarte. Serás perfecta, como todos los demás. ¡Estás loco! ¿Y tú? He venido a por ti. Mal. 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 ¡Pig es la arcilla! ¡Pig es como Dios! Pig nos arreglará a todos. ¡Eso es, querida! ¡Muéstrale! ¡Lo perfecta que eres! ¡Arriba, preciosa! ¡No podrá contigo! Es como si fuesen inmunes al dolor. Debo impedir que vuelvan a levantarse. ¡Vamos, corred, preciosas! ¡Mostradle lo que sabéis! ¡Vamos, corred! ¡No iranos! ¡ aja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puedo irme sin rescatar a las otras víctimas ¡Estamos aquí! ¡Por favor, no nos dejes! ¡Bájanos de aquí! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Bájanos de aquí! ¡Gracias a Dios que llegaste a tiempo! ¡Después de lo que les hizo al resto, yo... ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se acabó! ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Allá vas, Valente! ¡No! ¡No encierres a Pig! ¡Madre no estará complacida! ¡No es lo bastante bueno! ¡No es lo bastante bueno! ¡Nunca es lo bastante bueno! ¡Había llegado! ¡Había llegado Tartarus! ¡Yo puedo hacerlo mejor! ¡No! ¡Mformas a toque! ¡Bueno! Deberías haberte mantenido al margen de ti. ¿Quiere que le iguale la cara, señor fiscal? Lo conseguiste ¡Claro arde como la injusticia! Cuando salí de mi aeronave, pensaba en ser rescatado, no esposado y entre rejas Estás peor de la cabeza de lo que creía, Stark Y tú de eso sabes mucho, ¿eh, Batman? ¡Claro! Tim y tu padre están bien Los están recogiendo en el psiquiátrico para sacarlos de la ciudad Acabo de hablar con ellos Gracias, Bruce ¿Sabes? Esperaba que papá se pusiera en plan protector Incluso tenía preparado lo que iba a decirle Pero no fue así Me ha dicho que me quiere y que está orgulloso ¿Se daría en la cabeza? Quizá ahora te vea de verdad Como eres ¿Qué vas a hacer ahora, Bruce? Acabar esto Bien Yo estoy preparada Señor, sus acciones han alertado al nuevo comandante de la milicia Tras la desaparición del caballero de Arkham Es bastante peligroso y exige hablar con usted mediante un canal abierto Pues démosle lo que quiere De acuerdo, señor Vaya, cuánto tiempo, Batman ¿Qué tal te va? Slade Soy Deathstroke Y voy a por ti Bien Recuerdo que me dijiste que yo no te preocupaba Nuestro amigo el caballero de Arkham Dice otra cosa Vino a buscarme Dijo que soy el cabrón más duro de pelear al que te has enfrentado El caballero ya no está, Slade Eres un mercenario sin trabajo No esta vez Me pagaron por adelantado, Batman Mi ética me obliga a terminar el trabajo Gran avenida Voy a buscarte, Slade Imagino que estará furioso por sus acciones de esta noche, señor Tenga mucho cuidado si quiere vencerlo Alfred, levanta los puentes Que no salga de esta isla Sí, señor, pero tenga cuidado Los escáneres indican que el tanque de Deathstroke Tiene un campo de visión de 360 grados No podrá sorprenderlo ¿Sabes qué tienen en común Todos los que se han enfrentado a mí y han sobrevivido? Que los derrute después ¿Qué pasa? Reza por que ese coche sea invisible Iniciando escaneado ¿Lo que estás haciendo, Batman? No va a funcionar Quedan cuatro Impacto recibido Desviando dos cobras Señor, quedan cuatro cobras en activo No va a funcionar Oye, vamos a buscar ¿Qué pasa? No va a funcionar Adiós No va a funcionar No va a funcionar Mejor Necesitú No va a funcionar Si No va a funcionar ¿Dónde estás? ¿Te tengo? Hasta nunca, Batman. Aguanta, te llamo, Batman. Aguanta, te llamo. ¡Vamos, Slade! ¿Y a esto lo llamas cárcel? ¿De verdad te parece inteligente encerrarme con estos matones de medio pelo? Igual no te quedan prisioneros cuando vuelvas. ¡Ah! ¡Belleza! Juventud son la especialidad de pie. Gracias otra vez por ir a por ti ni papá, Bruce. Siento que el precio haya sido tan alto. Señor, todo parece estar listo. Caída del murciélago lista. Decida usted cuándo ha llegado la hora de regresar a casa. Gracias, Alfred. Alfred, envíe a la Batala. Me dirijo al punto de reunión con la policía. Muy bien, señor. ¡Eh, tío! ¡Es él! ¡No os preocupéis! ¡No nos cogerá! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.